¡Álvaro Reco va con nosotros! ¡Bienvenido! ¡Cuántos goles ha hecho maravillosos en la selección uruguaya! A mí me gustaría que presentar... En Danubio... No, Coco, no. No, no, Coco. Es el uno en muchas cosas, pero no es el... Está bien, Coco. Es la cuelga del ángulo en el teatro de verano todas las noches. A mí me encantaría que presentara Desayunos Informales, como hace en el teatro de verano. Señoras y señores, para participar en la categoría programas de televisión a la mañana, aquí está Desayunos Informales. ¡Me encanta! Quien haya estado arriba en el escenario de carnaval, de verdad, la presentación es muy importante. Obvio. Salís con unas ganas. La arenga, esa, la arenga previa a salir a la cancha. Y cuando yo hice el espectáculo mío en el teatro de verano, el señor fue el presentador del espectáculo. ¿Le pagaste? No. Me pagaste, Germán. Sí, estuvo todo bien. Quédate tranquilo. No le pagué. ¿Por qué haces eso? No estamos hablando de verdad. ¿Qué querés? ¿Que mientas? ¿Que tú? Vos me lo dijiste, vos me lo enseñaste. Alvarito, qué placer enorme. Bueno, es mío el placer, de verdad, poder compartir con ustedes unos minutos. Y más en esta fecha tan importante, ¿no? Que se viene el carnaval, que se apronta todo y que, bueno, ya tenemos todo esa adrenalina que comienza a correr unos cuantos días antes de que se abra el telón en el teatro de verano. Y más ahora, después de la suspensión del verano pasado, ¿no? Ah, fue tremendo eso, ¿no? Yo creo que aquellos que no aman el carnaval, como lo amo yo y como seguramente lo amo a mucha gente, fue algo tremendo, tremendo, tremendo. Yo, la gente se ríe cuando dice, yo seguí escuchando todas las murgas todos los días del carnaval, a la noche, prácticamente, de las 10 de la noche a las 2, a las 3 de la mañana y no me podía convencer de que no podía estar. Menos mal que ya hacía 12 años que estaba en el teatro porque hay mucha cábala también en el carnaval y se me van a decir que era por culpa tuya. O sea, pero realmente se espera con tanta ansiedad esto que, bueno, ojalá pudiera comenzar mañana. Sí, y una cosa importante también, el año pasado seguramente haya sido la mejor decisión al suspender el carnaval. Ni vos ni yo sabemos de salud como para tomar esa decisión, pero mucha gente que tampoco está bueno festejando la suspensión del carnaval y no hay que olvidarse que el carnaval emplea a 40.000 personas, por lo menos. O sea, más allá de que te guste el carnaval o no, son fuentes laborales y no habría que festejar que gente se quede sin laburo, como no se festejó en su momento el turismo, que por suerte ahora está repuntando, como el deporte y demás cuestiones. O sea, más allá de que te guste el carnaval, más allá de que es un hecho artístico y es cultura, es trabajo para muchísimas personas que hoy, por suerte, se están empleando alrededor del carnaval. Yo creo que va de la mano, Germán, con la idiosincrasia un poco del uruguayo, que es no aceptar, yo creo que soy generoso en decir no aceptar, me parece que es más claro en castigar el éxito. El uruguayo en un muy buen porcentaje castiga el éxito y una palabra que es muy dolorosa, pero que es real, es que somos muy envidiosos muchas veces. Es verdad. Más que yo sé si el castigar el éxito es la felicidad, el estar feliz. Sí, yo creo que sí, yo creo que si vos andás ahí medio pelo, como que nadie te toca, ni nadie te mira, ni nadie habla de vos. Pero lo recuerdo, te hablo de 70 y pico, 75, 76, que lo decía Víctor Hugo Morales, que decía que siempre tienen que hablar de vos, no importa que hablen mal o bien, pero que hablen. Y yo creo que tampoco no es así, parece que los uruguayos se le va la mano en eso. Entonces, a mí me dolió muchísimo eso de que no... Hubo mucha gente que festejó porque no era carnaval. Igual, por suerte, tengo la impresión de que son los menos, ¿no? O sea, duele eso, pero por suerte son los menos. Un poco, seguimos manteniendo, y ahora ha cambiado un poco, el tema de aquellos vecinos que denunciaban... ¿Vos te acordás que se cerró el albatros? Sí, sí, obviamente. Porque había un vecino que tenía fuerza en la intendencia, y cerró el albatros, como decía Germán, ahí no sé cuántos trabajaban, pero no tenga ninguna duda que trabajaban 50 personas en el albatros, más todos los protagonistas que iban. Claro, obvio. Y cerraron porque el vecino le molestaba. Yo animé el Defensor Sporting, y también teníamos problemas con los vecinos. Digo, no es todo el año eso, es un mes que se hace un poco de ruido, y que ahora se respeta rajatabla, porque se dice, hay que bajar la cortina a tal hora, se baja la música, ¿cuántas murgas cantan en la vereda sin amplificación para que no tengamos ese problema? Álvaro, tenés muchos carnavales arriba, creo que son más de 12 años en el Teatro de Verano. ¿Por qué sentís, por qué pensás que este va a ser un carnaval distinto a todos? Bueno, porque yo no recuerdo, pero tuvimos un año que no hubo carnaval, y eso ya es un argumento más que valedero. Hay una ansiedad, hay una expectativa entre los enamorados del carnaval, esa expectativa que decíamos recién también, porque hay gente que quisiera que no haya carnaval, porque va a ser el primer año, por encima de que el último carnaval teníamos el cambio de gobierno, va a ser el primer año que está de gobierno el Partido Nacional o la coalición, después de 15 años que habíamos tenido con el Frente Amplio en eso que tanto se ha manejado en los últimos tiempos, de que las murgas solamente critican a la derecha y no a la izquierda, yo creo que no es muy equitativo, pero que algo de cierto hay en que las murgas, hay algunas murgas que han criticado siempre, al gobierno de turno, y me parece que hay que respetarlas. Yo he escuchado a la trasnochada, por ejemplo, pegarle palo a Tabaré Vázquez, pegarle palo a Astori, pegarle palo a los que vengan, la gran muñeca también. Lo de la Caterina es diferente porque la Caterina estuvo muy identificada con el gobierno y más que nada con el Pepe Mujica, pero me parece que tenemos que tener cierto respeto por muchos conjuntos de carnaval que han sido muy justos en su crítica. Y hay también de los otros, que evidentemente se habían politizado muchísimo en la década del 80, cuando se salía la dictadura, y que después no cambiaron de carril. Pero bueno, por ese tema del gobierno me parece que va a ser diferente también por el tema de la pandemia también y ausencias. Sí. Sí, también. La ausencia de Pinocho Sosa, un loco del carnaval que me pelé cinco veces, como se apelió el coco, el chago, nada más. Seguramente no se apelió Germán porque seguramente no estuvo mucho tiempo en contacto con él, pero un tipo que al carnaval le daba todo. Todo, todo y más. Yo siempre dije que si hubieran habido diez directores de carnaval como Pinocho, otro sería el carnaval del coco. Álvaro, ¿y te acordás de la primera vez? Porque no cualquiera puede presentar, ¿no? El concurso de carnaval en el teatro verano. No, ahí tenés a un presentador. Por una situación empresarial aparecí yo en el carnaval porque fueron los dos años que Tenfield no transmitió y bueno, el coco era el que estaba antes que yo, pero uno siempre aprende de todos y me acuerdo que fue, la primera noche fue tremenda, Victoria, tremenda, tremenda. Porque estudié todo el panorama, estás a lo oscuro totalmente. Apenas ahora la linterna del celular que la prenden los pibes que están los celoneros. Yo había estudiado todo, los baffles, todo para salir y dar seguro, estar seguro, ¿me entendés? La yapa fue la primera murga que presenté con unos 500 espectadores en el teatro a las 8 de la noche. Y sabés que cuando salgo tropiezo con una linga que hay. La linga que tiene el teatro del grano. Que va la parte del telón ahí. El telón abajo. Tropiezo y sabés que yo creo que el cerebro de un ser humano es lo más mágico que ha dado el mundo, ¿no? Porque en esos segundos y medio, porque es como tomar el tiempo de los caballos, ¿viste? Uno de 36 con tanta milésima, ¿no? Tropiezo y en ese momento pensé, iba a ser el animador con el más corto trayecto en el teatro de verano. Ya me veía caído en las cosas. Y vos sabés que me agarraron, me agarró de un brazo uno de los compañeros y me pude mantener en pie. No me acuerdo ni lo que dije. Solamente que estuve como 40 minutos temblando porque... Claro, porque podía haber sido para vos un desastre. Claro, porque te abren el telón y tenés el foco de frente, una moto de frente. Claro, no ves nada. ¡Pac! Que das, ¡op! ¿Qué pasó? Que yo a veces le digo al iluminador. Sí, al hombre del pie. Poné la luz corta, porque te ponen la larga. No olvidás. Y vos, ¿me entendés? No ves actualmente nada. Y lo horrible a veces es cuando empiezas a hablar de alguien que está y vos mirás y no ves a nadie. No, no se ve nada. ¿Ya? No, no. Y la suspicacia está a la orden del día en carnaval y creemos que las cosas son peores a veces de lo que son, viste, que es toda una locura, carnaval, fantasmas. ¿Te ha pasado que se te han acercado y te han dicho me estás presentando muy abajo, no importa quién y cómo? ¿En serio? Pero ya se ríe. Yo no lo sabía esto. Pero le pasó seguramente como relator de fútbol. Relatá más los goles de Nacional que los de Peñaroli, al revés. ¿Te pasa en carnaval esta cosa de a mí decime esto, usaste tal palabra con tal mugre conmigo? No, no importa quién o si querés contar quién, mejor todavía. No, no, no. Así seguimos un lío. No, no es lío, Germán. Juicio. Pero mirá, Diego lo puede decir la gente en radio y en televisión también ahora, pero en radio hay gente que te controla los segundos que vos gritás en el bolso de un cuadro. No, es tremendo. Bien, nomás, pensé que me había pasado solo a mí. Aparte otra cosa, y ahora... Qué animalada. Yo siempre lo dije y todo el mundo lo sabe. Yo soy hincha de Nacional, evidentemente, evidentemente por el nombre. Lo que pasa es que yo no tengo la culpa que Álvaro Recova apareció después que yo. Le pusieron Álvaro a él, no a mí. ¿Me entendés? Pero me controlaban los segundos. Diego, esto es una cosa real. Pasa hoy, claro. Y en el carnaval he tenido directores de conjuntos que me han dicho a ver si me presentás como presentaste anoche. Ah, no te voy a creer. Y vos sabés que lo único que me pidieron, Coco, lo único que me pidieron Enrique Esperi y José Morgado que estaba el gerente en la época cuando yo entré es que tratara de presentar a la Murga más humilde con menos hinchada de la misma forma que a la más encumbrada. Entonces digo, hay suplicacia. ¿Cómo no va a haber? ¿Cómo no va a haber? Vos te das cuenta que él lo hace así porque yo lo he escuchado y además he estado arriba del escenario. Nombra con el mismo tono a alguien que capaz que es conocido o a alguien que no y lo hace de la misma manera. Yo lo que quiero preguntarte es de verdad sos de las personas más facheras. Te lo dice todo el mundo de verdad. ¿Quién te viste? No te voy a preguntar quién te desviste porque sería un montón. No, no, no. ¿Quién te viste? O sea, más allá de la empresa o lo que sea. Vos te preocupás de tu look porque de verdad siempre estás con unos sacos con unas camisas que uno cree que está... Y unas corbatas, señores que yo le regalé una y la usó. Uno cree que está bien vestido en carnaval. Viste, que está bien vestido. ¿Te encontrás con alguien? Claro. Soy una porquería. No, es un arrastro de faja. ¿Quién me vistió? Ah, son muy generosos. No, es cierto. Todo el mundo te lo dice. Yo a veces llegaba a hacer el programa y me miraba así y digo, no, me voy para acá. Pero bueno, me voy a cambiar. Con unos colores que nadie se animaría a usar, unos crudos, unos blancos. ¿Cómo es esa la elección del look? No, vos sabés que por lo general evidentemente hay muchas noches que salgo o mejor dicho que no me dejan salir de mi casa y me dicen cambiate eso, ridículo. Yo me pongo eso y soy un mozo. Ese me dijeron los tamberitos, me dijeron, un conjunto parodista de la década del 60. Mirá, ahí estoy con Víctor Magallanes. Mirá vos. Qué legal. Mirá vos. Los otros parecen que están en la playa y mirá. Correcto. Ahí estoy. No, vos sabés que ya te digo, no me dejan salir a veces de mi casa me dice mi señora o mi hija cuando estaba en mi casa me dice con eso no puedo decir. Y bueno, voy y me cambio y elijo otra cosa y cuando me aceptan arranco nada más. Algunas corbatas me las cambio en el teatro porque he tenido algunos regalos. Y mirá, ahí estoy con Carlitos Larraura, ¿no? Sí. Y vos borré a compañero de la Expo. Mirá vos, las fotos que me ha sacado José Arisi que es el fotógrafo de la Expo. Carlitos Nípoli. Mirá, con Aldo Martínez. Aldo Martínez, mirá vos, y Carlitos Nípoli. Tabaré, Cardoso. Tabaré ahí. ¿Y tenés alguna muletilla? No, vos sabés que no, lo que ahora trato es concentrarme aunque sea dos minutos porque es una locura detrás del telón. Y vos vivís lo peor que es el armado de escenografía porque hay un tiempo, la gente, muchos lo saben, otros carnableros capaz que lo tienen más claro, pero hay un tiempo, hay multas, hay sanciones. Y también hay imponderantes que a veces de repente no funciona, un teclado se rompe algo y vos te llevas eso hacia adelante y sabés que tenés que tratar de estirar un poquito más para que se pueda solucionar eso, ¿no? Seguro, pero aparte, yo siempre digo que vos, cuando abre el telón, vos vas con 4.000 personas que no podés cerrar nada de lo que decís. Yo me acuerdo con los Diablos Verdes, los Diablos, que es una de las mulas más pesadas en el buen sentido. Y con hinchadas. Que va todo el barrio de La Teja. Voy a presentar a los Diablos con 5.000 personas en el teatro. Era el segundo año que estaba. Y cuando voy a presentar me dicen estirá que se rompió la escenografía. Ay, tatita. Ya te avisamos. Ya te avisamos. No, es horas. 10 segundos. Hasta que escuché que bajaba un murmullo de la platea alta y iba a empezar la silbatina y no esperé nada. ¿Te equivocaste de nombre de conjunto en algún momento? ¿Eh? ¿Te equivocaste de nombre de conjunto alguna vez? No, ¿sabes qué pasó con Nazarenos y los muchachos? Me pasó que se rompió el telón, se trancó el telón. Vos te tenés que acordar, Coco. Ganaron los Nazarenos, se rompe el telón, tranca y yo presento a Nazarenos y no abre el telón. Ay, no. Yo me voy, me voy tranquilo a mirar el espectáculo y no escuchaba ruido, no escuchaba nada. Y me dicen, dale que tenés que presentar de vuelta porque no abrió el telón. Entonces voy por el costado y vuelvo y había un lío en el escenario, ¿viste? Porque se culpaba a los pibes del telón, la suspicacia que decía Germán recién y que no existe. Hay una honestidad detrás del escenario con el señor Carlos Nípolis, Hugo Correa, con los muchachos que trabajan en el sonido. Esos tipos tendrían que ganar 15 mil dólares por carnaval. Los del sonido porque vos acordate que arman y desarman para cuatro categorías diferentes. Es una locura. Es impresionante. Y ese día voy a presentar de vuelta y cuando voy a abrir de vuelta tenía que improvisar un poco y digo, quédense tranquilas a las hinchas de Nazareno que van a la Plata Alta que los muchachos ya están prontos, dije. ¡Ay, claro! ¡Ay, Tatiana! El teatro venía hasta los autos chocadores. ¡Ay, no! Tremendo. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Álvaro, hablamos del espectáculo, tenemos que cerrar el espectáculo 18 de enero, ¿no, verdad? El martes 18 de enero el Aván Premier en el Antel Arena con figuras excepcionales del canal. Ahí están, mira. Asaltantes con patente con el señor La Trasnochada Cayó la Cabra Otro gran título. Bien, Diego. Los Muchachos Sí. El conjunto de paradistas Primer Premio Los Chobis Espero que vaya Leo Pachela, ¿no? Espero que vaya. Leo desde abajo. Sí, bueno, espero que vaya. Y Sociedad Anónima Realmente imperdible las entradas están a la venta en Ticantel martes 18 a las 9 de la noche los esperamos a todos están invitados todos para ir así que los esperamos con mucho gusto. Gracias, Marito. Muchas gracias. Pauta.